Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a profundizar un poquito en esto de las leyes de percepción en los espacios verdes para poder interpretar cómo funciona la composición, digamos, en el espacio verde y cómo es interpretada esa composición. Todo lo que nosotros vemos o todo lo que nosotros sentimos con nuestro cuerpo cuando recorremos un espacio verde es interpretado por nuestro cerebro y eso genera las sensaciones de placer, de alegría o de inseguridad o de malestar. Según la psicología, las leyes de percepción de la gestal son una serie de reglas que explican el origen de las percepciones a partir de los estímulos que recibimos, los estímulos externos, ¿no? y que son recibidos a partir de los sentidos, los cinco sentidos. Existen múltiples reglas particulares que se fundamentan en dos reglas generales la ley de buena forma y la ley de figura fondo. Vamos a ir viendo un poquito cada una de ellas. La ley de figura fondo, fíjense en esta imagen que es característica, digamos, de las leyes de la gestal en la que vemos el copón o vemos el perfil de estas caras, ¿no? En el espacio abierto, en un fondo con elementos variados, entremezclados, sin límite o espacios intermedios que los destaque, sobresalta la forma más conocida o las formas o los colores que se identifican como diferentes, ¿no? Entonces, en esta imagen, por ejemplo, reconocemos claramente estas dos figuras. En un conjunto de elementos, los elementos parecidos se confunden. Solo las formas muy conocidas o los colores muy significativos se destacan sobre el resto. En este caso, en el parque de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, cuando el Gingo Biloba está con sus hojitas de color amarilla, doradas, es cuando más resalta esa figura del resto. En esta otra imagen, que también es en el predio de la Facultad, bueno, en una primera instancia sobresale esta farola rota y el auto, ¿sí? Como primera imagen, pero si nos concentramos en la vegetación, bueno, acá estos ejemplares de Pecán, con sus hojas ocres en el otoño, destacan del resto, ¿sí? Como una figura en un fondo, ¿sí? La ley de la buena forma. En un conjunto de elementos, los elementos parecidos se confunden. Fíjense las patas de este elefante. Muy raro, ¿no? Las formas muy conocidas se destacan sobre el resto. Muy típico que en estos paisajes empiezan a aparecer, digamos, o empezamos a reconocer algunas formas que nuestro cerebro les da significado, ¿no? Es decir, caras, ¿sí? Y particularmente esta figura que es el rey mago sobre el camello. Así lo llaman. Ritmo o secuencia. La repetición de una forma, textura, color, enmarca. Dirige el movimiento y la visual. Fíjense la forma de plantación, la repetición de la especie, hace que se genere esta gran puerta. Esto es en el Parque Costanera de Rosario, ¿sí? Y es la llegada desde el barrio, digamos, desde el tejido urbano, desde las veredas, ¿sí? Al parque. O en este caso, que cada uno de los componentes son diferentes de cada uno de los costados, sin embargo, la forma de plantación y la repetición de cada una de las especies hace que tengamos esta misma direccionalidad, ¿no? y la definición de un espacio hacia este lado y un espacio diferente hacia el otro lado. La ley de cierre. El cerebro prefiere las formas integradas, completas y estables. Prefiere también formas cerradas, continuas, simétricas. Ley de cierre y ley de continuidad. O con un buen contraste. Figura fondo. Es decir, figuras nítidas y definidas. Por ejemplo, esto sigue siendo en Rosario, el parque de la costa, de la costanera. Estas plantaciones de arbustos en repetición de una misma especie que generan formas identificables, claras. A esto se refiere la ley de cierre. Por ejemplo, en esta imagen, esto es en la granja de la infancia, en Rosario, el cerebro completa la figura. No es necesario que esté totalmente cerrado el círculo para poder comprenderlo. Esto es en el parque de la Villette, en París. Y bueno, juega un poco con esta idea de cierre. Aunque la figura no esté totalmente cerrada, digamos, el cerebro la completa. Y el agua en este caso. La repetición, multiplicación de un objeto o de ciertas características como la forma, la textura y el color. Fíjense cómo se arma este canal, este recorrido, este pasillo con una misma especie, con una misma textura que a la vez lo que veíamos en las cualidades de la vegetación se genera un cierre que no tiene prácticamente transparencia y que dirige nuestro recorrido. La ley de contraste. En este caso estamos viendo lo que era originalmente la huerta en el Jardín Botánico de Córdoba, en el que se da este contraste tanto por las formas de plantación, las figuras que se generan y las diferentes texturas y colores. Son los que definen el contraste. Fíjense lo que es la cobertura de césped en contraste con la cobertura con las especies hortícolas. O en este caso, en el Parque Iñotim de Brasil, de Burle Marx, cómo se da esta ley de contraste a partir de las texturas diferentes, las formas, las figuras y el color. Tanto en lo que es el plano base, lo que es la cobertura, digamos, del solado, como de la configuración del espacio y del fondo, ¿no? Cómo empiezan a resaltar algunas especies por el contraste de color, por ejemplo, o por el contraste de textura también y de densidad, ¿no? En el caso del Paseo del Buen Pastor, la ley de contraste, en este caso, generada con especies de un color particular con distinta textura, distinta altura y distinta densidad. O en el Rosedal del Parque Sarmiento, cuando estaba recién recuperado, ahora lamentablemente está bastante abandonado, pero que se ve el contraste tanto en el pavimento, que es teja molida sobre la tierra, con los canteros, con el borde de césped y las agrupaciones de especies, en este caso, el color gris, que contrasta tanto por el color como por la textura y la densidad con los rosales, con los canteros de rosales. ¡Gracias!